Nosotros, a ver, el canciller le convocó al embajador, creemos que es el camino correcto institucional y la posición de ellos es que no pueden negar ni pueden aceptar el documento como una política del gobierno americano. Nosotros revisamos el documento, como lo habrán hecho todos ustedes, en líneas generales, si nosotros revisamos ese documento, en un 95% estamos de acuerdo, hay un 5% que son las referencias a mi persona como presidente de la república, al presidente del partido, que nosotros obviamente no compartimos. A mí me pareció una agresión personal como presidente de la república, una persona que ha sido electo por mandato popular, que un documento, en el caso que sea cierto, realmente creo que es una falta de respeto para un país que claramente ha manifestado estar en sintonía con los grandes desafíos a nivel global, la lucha contra la corrupción, la igualdad, el desarrollo. Entonces, nos queda siempre la duda, esto creo que claramente alimenta una vez más las teorías conspiraticias, que nunca sabremos realmente cuáles son las motivaciones, pero sí, esto provocó en nosotros una gran preocupación, por eso el canciller tomó la decisión de convocar inmediatamente al canciller al embajador americano.